Tana Paola es una de las artistas mexicanas más queridas internacionalmente hablando. Ella inició su carrera desde muy chiquita y a lo largo de los años la hemos visto crecer en el ámbito de la actuación y por supuesto el canto. Sin embargo, en esta ocasión la intérprete de la canción Calla Tú se mostró muy seria, hablando acerca del estado de salud de su abuelita. Fue desde su cuenta oficial de Twitter que la cantante abrió su corazón y tras señalar que generalmente no habla de su vida privada, esta vez las circunstancias fueron más allá, de plano la rebasaron. A través de un sentido mensaje, Tana Paola escribió No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por COVID. Asimismo, Tana Paola le pidió a sus millones de seguidores que le mandaran los mejores deseos a su abue, esto para que pudiese salir pronto y que se pudiera recuperar de esta enfermedad que ha llegado a cada rincón del planeta. En este mensaje, Tana Paola también agregó Tengo el corazón apachurrado, les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella. Rápidamente, como era de esperarse, los internautas reaccionaron y esperan que la abuelita del artista pudiese tener alguna mejoría lo más pronto posible. Algunos mensajes de seguidores que respondieron al mensaje inicial de Tana dicen lo siguiente Ay, Danita, qué noticia tan triste. Espero de todo corazón que todo vaya para bien. La tendré en mis oraciones. Mucha fuerza para ti, para ella y para tu familia. No es fácil nada de esto y lo entiendo, pero vas a ver que se va a recuperar muy, muy rápido. Te amamos mucho. Conocí a una de tus abuelitas cuando era pequeña por la guardería. Me acuerdo que me regaló un autógrafo tuyo y era súper linda conmigo. No sé si te refieras a ella, pero te mando la mejor de las vibras para que se recupere pronto. De igual manera, muchos usuarios ahondaron en la importancia de los abuelitos y compartieron que a pesar de que algunos de ellos ya no los tenían presentes en esta tierra, sí los recordaban con mucho cariño. Otros mensajes también decían lo siguiente Ay, Dana, vas a ver que se va a recuperar. Ten fe, hermosa. Dios quiera y se va a recuperar. Yo ya no tengo abuelitos ni abuelitas, pero entiendo lo preocupada que estás por tu abue. Ten ánimo. Que Dios y la Virgen de Guadalupe estén con ella. Hace tan solo un par de días, a través de medios de comunicación, se dio la excelente noticia de que Dana Paola realizará una colaboración con Moderato. Y aunque muchos llegaron a pensar que esta colaboración sería algo casi imposible, los integrantes de Moderato ya lo confirmaron. Moderato junto con Dana Paola traerán a la vida nuevamente uno de los clásicos de la música que hasta la fecha seguimos cantando. Esto debido a que los intérpretes de esta canción fueron nada más y nada menos que RBD. Estamos hablando de la canción llamada Solo Quédate en Silencio. Ahora, Moderato junto con Dana Paola nos pondrán a rockear. Ojalá que la abuelita del intérprete se pueda recuperar muy pronto para que pueda escuchar esta nueva canción de su nieta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!